Hola queridos seguidores. En este vídeo, les contaré cómo Anderchel y Hakan Sabank cayeron en una situación divertida a la luz de la información que obtuvimos de nuestra fuente de noticias. Nuestra fuente de noticias describió el incidente de la siguiente manera. Anderchel y Hakan Sabank vacacionaron en Bodrum. Pero el último día de fiesta tuvieron alguna desgracia. El incidente se desarrolló de la siguiente manera, Anderchel y Hakan Sabank querían desayunar por última vez antes de salir del hotel. Sin embargo, no pudieron encontrar un lugar en el restaurante del hotel. Así que empezaron a buscar un café afuera. Sin embargo, no fue fácil encontrar un café abierto en ese momento en Bodrum. Afortunadamente, finalmente encontraron un café y se sentaron a la mesa. Pero cuando quisieron pedir, el mesero les dio una mala noticia, el servicio de desayuno había terminado. Anderchel y Hakan Sabank quedaron a tonitos. ¿Cómo terminaría el servicio de desayuno? Eran las 11. El mesero dijo que podía traerlos si querían algo más. Sin embargo, Anderchel y Hakan Sabank querían desayunar. No querían comer nada más. Así que le pidieron al mesero que les sugiriera otro café. El camarero les dijo que había una cafetería cerca y les dio instrucciones. Anderchel y Hakan Sabank se levantaron de inmediato para ir allí. Pero justo en ese momento, ocurrió otra desgracia. Hakan se dio cuenta de que Sabank olvidó su billetera. Hakan Sabank trató de recordar dónde dejó su billetera. ¿Lo había olvidado en el hotel? ¿O en el coche? ¿O tal vez lo dejó caer en otro lugar? Hakan Sabank comenzó a buscar su billetera presa del pánico. Anderchel también trató de ayudarlo. Sin embargo, no importa cuánto buscaron, no se pudo encontrar la billetera. Mientras tanto, el camarero les trajo una cuenta. Pero Hakan Sabank no tenía dinero para pagar. Anderchel no llevaba dinero en efectivo con ella. Anderchel y Hakan Sabank no sabían qué hacer. Estaban en una situación muy divertida. Dos personas famosas y ricas no podían pagar sus cuentas sin siquiera desayunar. El dueño del café estuvo involucrado en el evento, y transmitió sus respetos a nuestra pareja de renombre mundial que vino a su casa a desayunar y no cobró el desayuno, él ordenó el desayuno para ellos. La pareja de Ander y Hakan agradeció al dueño del café y salió del café. Anderchel y Hakan Sabank comenzaron a reír después de este divertido incidente. De hecho, se divirtieron mucho. Estos momentos no serán olvidados. Así fue amigos, les conté la divertida aventura de Anderchel y Hakan Sabank. Adiós.